¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Hasta que la pleta nos separe. Vamos a ver el capítulo 62. Veremos que el papá de la pajarita dice que la boda sí se va a realizar porque ella está esperando un hijo de Méndez. También veremos que Alejandra le dice a su madre que se va a ir a ver con Luciano. Esta le dice que tenga mucho cuidado. También veremos que Jaime le confiesa al padre que Milena va a esperar un hijo de él. Y el padre le dice que le tiene que confesar a Méndez que no solo embarazó a su hermana sino que también embarazó a su novia. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. A Jaime se le va a ir hondo de verdad. Los invito para que comenten y además de eso nos sigan a través de las redes sociales. Gracias por ver el video.